Hola, hola, bendiciones para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis. Te invito a que te suscribas, de dejar la campana de notificación para que te esté avisando cuando esté subiendo un nuevo video. En la iglesia, últimamente, he visto una hermana que ha hecho muchas cosas, y ha dicho muchas cosas, y hace muchas cosas. Generalmente, esto no me ha gustado, y pienso que esto no debe ser de un cristiano. Bueno, entonces, yo llegué y escribí unas cosas, viéndola ella, qué ha hecho, qué hace, ¿me entiendes? Y esto, de repente, puede ayudar a otro hermano que esté viendo un video, y de repente, una de estas cosas, puede ella transformarlo y cambiarlo para mejor, y no hacer lo que estaba haciendo. Ser cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano, es imitar, caminar a Jesús, mi hermana. Ser cristiano no es decir a los cuatro vientos, yo soy cristiana porque uso falda, uso camisa manga larga, uso corbata, uso zapato de vestir. No, mi hermana, tú no debes hacer eso. ¿Por qué te digo esto? Porque yo te he visto diciendo, ay, mira, ese es el pastor, mira cómo andas con esa chancleta, con esa camisa rota. Ay, mira, ese es el adorador de la iglesia. Ay, míralo cómo andas, sí, todo vale. No, mi hermana, porque tú no le compras la ropa a mi hermana, y ellos no están pendientes de eso, hermana, sino que están pendientes de ganarse su corazón a Cristo, y llegar a la salvación, ganarse la salvación. Ellos no están pendientes, hermana, porque la ropa se queda aquí en la tierra, pero el corazón y el alma se va con Cristo, y eso es lo que Cristo quiere, un corazón con Cristo y humillado delante de su presencia. No un corazón de andar bien vestido, bien cacheroso en la iglesia. No, mi hermana, sé que si tenemos un puesto en iglesia, debemos andarlo más representable, sí, yo lo sé, hermana. Pero tú no conoces después de la puerta de la iglesia, hermana, cómo es ese hermano en su caso, qué situación puede estar pasando, que de repente no pueda tener la mejor ropa, pero por lo menos tiene la necesaria, hermana, para poder salir. Porque de repente, como tú siempre andas bien vestida, tú crees que todo el mundo debe estar así, no, mi hermana, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para estar comprando prendas, ropa cada rato. No se trata de que uses ropa de cristiana para que te veas cristiana, o sea, tu transformación de que eres una verdadera cristiana. Porque no es lo mismo cargar una Biblia en una mano, o aquí como comúnmente se ven los hermanos, que las cargan aquí y van caminando, sino hay que tenerlas en el corazón, hermana. Porque yo te he visto que dices, ay, ese hermano como que no tiene Biblia, ay no, porque ese hermano como que no lee la palabra porque no se lee Biblia por ningún lado. Hermana, la Biblia se debe cargar en el corazón, porque la Biblia se debe leer, principalmente digo yo, en intimidad con Dios, porque es Dios, el Espíritu Santo el que te guía y te enseña la verdad de lo que está escrito. Porque si tú te pones a leerlo en la carne, la carne no va a percibir, pero cuando lo hacemos en el Espíritu, ahí Dios nos va a guiar a lo que debemos hacer. Y así como nos invita a que le impartimos a otras personas esa palabra, no es que se quede con nosotros, hermana, porque la Biblia debe estar en el corazón, hermana, no en la mano como se ve tu Biblia grandota, como de 5 centímetros, 10 centímetros tu Biblia, y anda muy feliz, pues ya tu Biblia, tu Biblia, tu Biblia, tu Biblia, mientras le pasa a personas por el lado y no les predicas, o sea, no entendí. ¿Qué función hace tu Biblia? O sea, tu Biblia es de paseo, de andar por todos lados, o tus otros libros andan de paseo por otro lado. No, mi hermana, ser cristiano no es sentirse más santo que otro, porque, hermana, porque todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Dios no busca, ay, porque este te da un mejor estatuto económico, o porque este sea el pastor de la iglesia, porque este sea el apóstol de la iglesia, porque este sea el ministro de la iglesia, este sea el adorador de la iglesia, este sea el mujer de la iglesia. No, mi hermana, Cristo viene a buscarnos a un pueblo que se humille delante de su presencia, y sea como el olor fragante delante de él, para poder alcanzar la salvación que él nos ofrece, hermana. Por eso no te sientas más santa que los demás, porque todos somos delante de Jehová, las mismas personas. De repente tú ves hermanos que andan normal, tranquilos, y de repente esos hermanos son más santos que tú. De repente esos hermanos, en su intimidad, o en su día diaria, o su forma de ser, o lo que Cristo está buscando, ellos lo tienen y tú no, porque te lo pasas chismeando, criticando. O sea, hermana, no se trata de gritar cuatro gritos, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. No, mi hermana, se trata de que lleves a Cristo en el corazón, porque acuérdate que cuando partamos de este mundo, ahí es donde tú vas a ver. Si verdaderamente lo que tú hiciste aquí en la tierra, ahora Dios, allá en los cielos, fue justo y necesario, hermana. Ser cristiano no se trata de decir que Dios es primero en tu vida. Y cuando vas por la calle, ves a tu hermano sin ropa y con el estómago bien vacío porque no has podido comer. Y tú, hermana, llegas y los desprecias, porque andas con una ropita fea. No, mi hermana, si eres cristiano, hermana, debes amar de corazón a tu hermano. A pesar de que sé que muchas veces, y lo he visto, los hermanos de la iglesia, todos nos queremos, sí, cómo no. Pero siempre tenemos como un grupito especial, unos hermanos especiales que son los como los más allegados. Pero yo sé que debemos amar a cada uno de nuestros hermanos, a pesar de las pruebas y las dificultades. Y sobre el estómago, cinco mil, hermana, los digo, porque yo vi, hermano, en una actividad que nosotros tuvimos de la sopa. Y un hermano llegó y quería repetir porque tenía hambre, hermana. Y tú dijiste, hermano, usted sí es hambriento. Usted no ve que esto es para los amigos que están llegando. Hermana, sí, tiene razón. Eso fue una actividad planificada para los amigos. Pero, hermana, usted no sabe la necesidad que pueda estar pasando ese hermano en su casa. Y de repente usted no sabe cuántos días tendría ese hermano sin comer en su casa. Por eso te invito, hermana, que seas como Cristo vino aquí a la tierra a servir. Sirve tú también, porque tenemos que hacer el ejemplo de Cristo y no el ejemplo de nosotros mismos para dar ejemplo a otras personas. No, porque si nosotros damos el ejemplo de Cristo, te lo aseguro, hermana, que esas personas que reciben a Cristo y ven nuestro ejemplo, seguirán el ejemplo. Y no tu ejemplo, sino el ejemplo de Cristo. Ser cristiano no se trata de ir a la iglesia a servir y ir cien veces, doscientas, trescientas, quinientas veces a la iglesia. Cuando tu testimonio en tu casa tiene tu familia confundida, hermana. Y esta parte lo digo, hermanos, porque relativamente yo vivo cerca de esa hermana. Y he escuchado de sus propios familiares decir unas cosas que verdaderamente yo quedo como que ¡guau! Y entonces tú la ves y en iglesia levantando la mano, gloria a Dios, aleluya, Cristo vivi, lanzando para allá y lanzando palabras para acá y raca, 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 raca. Mientras que sus familiares, triste por lo que ella hace. No, mi hermana, y te lo digo de todo corazón, hermana, que si tú cambias, tus familiares van a llegar a los pies de Cristo porque ellos están así, así a un poquito, a un poquito de llegar a los caminos. Pero, ¿qué pasa? A veces tu testimonio no es el mismo en tu casa. Por eso que debe ser luz tanto en tu casa como en la calle. No debe ser luz en la calle, en iglesia y oscuridad para tu casa. Debe ser siempre la misma persona y mostrar siempre el amor de Dios que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Porque si tú muestras el amor de Cristo en cada lado, te lo aseguro, hermana, que tanto tus familiares, tus amigos, tus vecinos llegarán a los pies de Cristo. El mundo no se trata de que la iglesia se una al mundo. No, mi hermana. Es más bien que el mundo no entra a la iglesia cuando se trata de hacer algo diferente. Para hacer el llamado, el mundo entra a la iglesia cuando el predicador en tu iglesia se encuentra en pecado. Hermana, por eso que cuando te inviten a predicar la palabra de Dios, hermana, examínate primero. Porque tú no sabes, hermana, qué pueden estar pasando tus hermanos. Y no tanto por eso, hermana, porque, o sea, son visibles las cosas que tú haces. Y los hermanos las ven, hermana. Y o sea, y vas a venir tú a montarte en el púlpito y lanzar piedras, fiel hechas, espadas, y todo lo que se te venga al frente y tu corazón sigue igual. Porque de repente tú las lances, tú las estás lanzando por una persona X, pero tú no sabes qué otro hermano puede estar pasando por la misma situación. Y tú lo llegas y lo matas espiritualmente. Por eso te invito, hermana, que siempre debes predicar es el amor, la misericordia de Jesucristo. Porque eso es lo que se debe predicar, no es que no vamos ahí al infierno y no es que no vamos ahí a la zarza esa de fuego que Cristo, que Sataná tiene y nos va a lanzar. No, hermana, predica el amor de Cristo. Porque cuando predicamos el amor de Cristo, lo demás se aprende por añadidura. Perdica, hermana, entiéndelo, por favor. Ama, predica, perdona y exalta. Porque que siete veces cae, hermana, ocho Dios los puede levantar, hermana, y tú te puedes levantar de esas cosas en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano, por llegar a este lugar. Te invito a que te suscribas, le das a la campana de notificación y comparte este video con tus hermanos y tus familiares para que puedan ser edificados. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les favorezca. Nos vemos en un próximo video, o sea, en la segunda parte de este video. Chao.